Señor Antonio, ¿cómo van las cosas? Mal, 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 ve tú, mal, ve tú. Fue un error avisar a la policía. Mi hija la debe estar pasando terrible y yo no voy a permitir que sigan manos de esos delincuentes. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, ahorita voy a retirar el dinero que me piden y pienso dárselo sin la policía de por medio. ¿Cómo piensa ir a enfrentar a esos tipos solo? Sí, sí, claro. No, 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 a ver, yo entiendo que no quiere involucrar a la policía, pero yo lo acompaño. No, de ninguna manera, no, no, por favor. Yo puedo manejar el coche, usted está muy nervioso. Señor Antonio, yo amo a Vivian. Por favor, déjeme acompañarlo, yo no me perdonaría si algo le pasa. Solano, ¿cómo estás? ¿Ya tienes Milana? Sí, 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 pero quiero hablar con mi hija. Bueno, pero solo porque eres tú. Es papi. ¿Papá? Ya, 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 tanto y tanto. Vivi, Vivi. Ya la oíste, aguda y molesta como siempre. Te voy a mandar las coordenadas por mensaje y espero que hayas aprendido que no tienes que meter a la policía y que vayas solo o se muere la niña. No, 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 voy con un familiar, ¿sí? No te digo que eres lento, solo. No, no, es un muchacho, caramba, es un muchacho nada más. Ok, ok, Solano, relájate. Si tienes que llevar a tu chofer, llévalo. Pero si se pasa de listo o es policía, las muertes van a estar al dos por uno. No. ¿Viste? Por lo menos serviste para ganar dinero. Y papi te espera con los brazos abiertos. A ver, mi papá les va a dar el dinero, ¿sí? Por favor, ya no me hagan daño. Nadie te está haciendo nada, relájate. Pero si papi Solano nos vuelve a mentir, te voy a tener que meter un tiro aquí y otra él por pasado de lanza. Ah, y al amiguito este que viene con él. ¿Qué amiguito? Te la encargo. Y eso es parte de lo que está pasando con mi hermana. Yo hasta estaba a punto de cancelar la cita, pero me di cuenta que tampoco sirvo de mucho. Además, también quiero saber de Sarita. Pues me dejas con la boca abierta. Siempre oímos estas noticias, a veces, con algunos compañeros o alguien, pero algo tan cerca, ¿no? Esperemos que las autoridades lo solucionen. Pero no sé qué decir, la verdad es que no tengo palabras. Mi papá no confía mucho en la policía. Quiere hacerlo todo por su cuenta. Ya, pero eso es muy riesgoso. La policía va a seguir sus movimientos, pero yo espero que sí lo respalden y que lo cuiden. No, sí, claro, eso segurísimo. Pero bueno. Bueno. Bueno, vamos a empezar a examinarte, ¿sí? Sí, está bien. Nada más dime por dónde empezamos. Nada más quiero que me muestres lo que puedes hacer con tus pies. Toma, hija. Gracias, papá. Buenos días, familia. Hola. Buenos días. Hola. ¿Sabes algo de Viviana? No, las cosas siguen igual. ¿Qué? ¿Le pasó algo a la hija de Solano? Sí, está secuestrada. ¿Secuestrada? Sí, papá. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Desde ayer. Yo solo sé que están pidiendo muchísimo dinero a Antonio y él está dispuesto a reunirse con esos criminales. Pero eso es muy peligroso. Pues, sí, obvio. Pues, ¿tú cómo sabes? ¿Hablas con él? Sí, yo tenía que decirle que lo sentía. ¿Me comprendes? Porque secuestraron a su hija. No es cualquier cosa, ¿verdad? No, no, no. Sí, sí, sí. Yo te entiendo, te comprendo. Pero es que si a mí me pasa algo como eso, yo me muero. No, ni lo repitas. A ver, yo abro. No repitas eso. Por favor, papá. Es que yo sí me muero. Ay, ya, Neymus. No digas cosas que no son, papá. Ya. Hay que hablar de cosas positivas. Ayúdame a poner la mesa. Bueno, a terminar de poner la mesa. Ahora muy bien de verte. Vien, Edna. Reacciona. Estábamos poniendo la mesa para desayunar. ¿Quieres desayunar con nosotros? Ah, sí. Estaban desayunando. Qué rico. ¿Quieres desayunar con nosotros? La verdad es que ya desayuné, pero se ve rico. Oigan, a ver, a ver, a ver. No sé si sea un momento para decirlo, pero venía, piensa y piensa en el camino y se me ocurrió algo. Ay, qué miedo. Espérate. ¿Qué? Espérate. ¿Qué tal si cambiamos la fecha de la boda para dentro de un mes? ¿Cómo ves, mi amor? ¿Le damos prisa a la felicidad o qué? El día tengo la ubicación donde tenemos que llegar. Ve, 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 ve. Vamos, 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 vamos. Es muy peligroso por aquí, ¿no, señor Antonio? No me van a citar en un centro comercial, ¿verdad? Cuando lleguen puedo bajar con el dinero, por favor. No, 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 Beto, Beto, ya suficiente ahí según aceptar que me trajeras, ¿sí? Mira, tú tienes familia, a tu mamá, señor. Pero finalmente aceptó porque somos familia. Los conozco desde hace muchos años, y Vivi ha sido y siempre será parte de mi vida. Me hacía el mejor muchacho que conozco, ¿sabes? Y te quiero como un hijo. Dame el dinero. No, no, primero quiero ver a mi hija. Tú no prendes Solano, no se te quita lo estúpido. ¡Quiero ver a mi hija! Te dije que era tu última oportunidad. ¡Vámonos! ¡Te voy a ver a mi hija! ¡Te voy a ver a mi hija! ¡Te voy a ver a mi hija! ¿Papá? ¡Papá! Estás bien, estás bien, estás bien. Sí. ¡Papá! Es hora de volver a casa. Es hora de volver a casa, ¿de acuerdo? Pensé que nunca te iba a volver a ver, papá. No, no, no. Ya la pesadilla terminó, ya terminó. Es hora de regresar a casa. Te dejaste la vida, papá. Te amo, papá. Te amo, gracias por acompañarme. Ay, no te preocupes, igual ya le había prometido a Julieta que íbamos a estar acá. Si pudimos encontrarnos, teníamos que buscar. Hoy va a ser un día muy especial. Para agarrarnos fuerte de la mano. Ya ves, ya ves, cómo se pintan nuestros cielos de colores otra vez. Ya ves, ya ves, cómo te sigo amando, mamacita, de la cabeza hasta los pies, de la cabeza hasta los pies. Ay, mi niña linda, yo te sigo amando, princesita, ¿Qué tienes? Nada más. Adelante. Ay, mi niña linda, yo te sigo amando, princesita, de la cabeza hasta los pies. Madre, gracias. Ay, qué mona, qué guapas. Muy lindas. Saludito. Gracias. Muy bien. Muy bien, señor. Estamos aquí reunidos para celebrar el matrimonio de Elena Vargas y Álvaro Mendoza, así como de Julieta Vargas y Elvis Rosales. Si alguno de ustedes sabe de algún impedimento para no celebrar esta ceremonia, hable hoy o calle para siempre. bien, continuemos con la ceremonia. Un momento, padre. Julieta Vargas no se puede casar. ¿Por qué razón se opone? Porque esa unión no está basada en el amor. Señorita. ¿Tiene razón el señor? ¿Por qué me haces esto? Porque te amo. Es ahora o nunca, mi amor. Quiero que tú y Sol vengan conmigo. Julieta. Ya lo escuchaste. Yo sé que lo amas y a la felicidad no se la deja esperando, ¿OK? No, Elvis, pero... Shh, 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 shh. Ese hombre te merece más que yo. Y para que te vayas más tranquila, te confieso que... que volví a meter la pata. ¿Qué? Perdón. Tengo un compromiso que cumplir, ¿o qué? Vete con él y no vueltes atrás, por favor. Perdón. Perdón. Ese es el fregadazo. No seas tonta, mereces ser feliz. Vete con Antonio. Vete. No lo dudes. Gracias. Gracias. Te amo. Te amo. Sol. No está de moda enamorarse, ya nadie quiere ser sincero, pero en ti yo encuentro todo, todo, todo lo que quiero. Quiero ser todo en tu vida. Tengo que lastimar tu orgullo. Tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco tuyo. Un poquito tuyo. Un poquito tuyo. Un poquito tuyo. Aunque digan que no soy tu tuito. Este amor yo lo acredito ante un juez. Un poquito tuyo. Un poquito tuyo. Un poquito tuyo. Aunque pienses que yo estoy rayado. Solo estoy enamorado. Solo estoy enamorado y no lo veo. Te va a encantar, mi amor. Sí. Espérame. Este es mi lugar favorito. No te bajen. Permítanme a un capriero a bordo. Princesa. Pura reina. A ver, mi vida, ven. Ven. Mira qué hermoso. Uy, me vas a tener que ayudar a brincar porque, ¿qué crees? No traigo las llaves. Yo no quiero que mis chicas sean daños. ¿Cuál será? Ay, gente. ¿Te puedes creer? Obvio. Esta. Bienvenidas. Augusto. ¿Cómo hiciste para tenerla ya? ¿En serio vamos a vivir aquí? Sí, así es. Tu abuelo Paco aceptó mi mérmela, ¿no? ¿Qué tal si empiezas a conocer tu casa, mi niña? ¡Sí! A ver, ¿cuándo hablaste con mi papá? ¿Por qué no me dijo nada? ¿Por qué no me contaste? ¿Cómo puedes hacer todo sin mí? Mi amor, le pareces una esposa preguntona. Ay, tampoco. Te verás, ¿por qué mejor ni te portas como la novia en fuga que me robó el corazón? Y por fin no lo vuelves, ¿eh? No, pues nunca lo vas a tener. Porque si es mío, me lo voy a quedar para siempre. Además, aquel único ladrón eres tú. ¿Sí? Sí. Espérame. ¿Lo recuerdas? Claro que lo recuerdo. Paulita va a regresar. ¿Te quieres casar conmigo? No lo sé. Ay, lo que sí. Nada más, no te vayas a salir corriendo a la iglesia. Pero es que eso es culpa tuya. No, 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 esa es tuya. Esa es tuya. No. Además, yo que a mí ni siquiera me desconocía. Gracias. Gracias por ser valiente, por robarme, por secuestrarme. Gracias por ser un poquito mío. No, no. Yo estoy aquí. No. No, nada. Cargarte las maletas es mi mayor orgullo. Yo corro, canto, salto. Soy actor y hombre en lobo. Yo soy capaz de todo por hacerme un poco más. ¿Qué? 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 Él es Antonio, un ejecutivo millonario con una familia muy imperfecta. Tengo severos problemas.